Monseñor Marcial Humberto Guzmán Zavallos, titular de la diócesis de Juigalpa, aseguró que los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua siempre defenderán y caminarán con el pueblo en los buenos y malos momentos que les toque vivir. Y acompañamos al pueblo, defendemos al pueblo, caminamos con el pueblo y queremos sobre todo lo mejor para nuestra gente, para nuestra familia, como pastores de la iglesia, todos nosotros los obispos de Nicaragua hemos pedido la luz al Espíritu Santo. El jerarca insistió que los obispos de Nicaragua están unidos y que nadie puede destruirlos porque la unidad es la principal fuerza que ellos tienen. El Espíritu Santo es el que nos une, no nos unen sentimientos, no nos unen ideas, sino que es el Espíritu Santo que nos une y nos mantiene siempre al unísono diciendo que de Cristo ha vencido el pecado y la muerte. Al preguntarle al obispo de la diócesis de Juigalpa qué esperan del presente proceso electoral, respondió así. Que todos podamos saber elegir, poder hacer un ejercicio de nuestros derechos particulares. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.